Con Mimilonchis compartir, es un mundo más feliz Con tu Mimilonchis, Mimilonchis, es más rico compartir En Mimilonchis la mejor y la comparto por amor Con tu Mimilonchis, Mimilonchis, es más rico compartir Con Mimilonchis, es más rico compartir Nuevos borrales y loncheras Milonchis de Plastiogar Lo nuevo en su hogar